Música Bueno, Felipe Bedoya, más en Armenia, Quindío, se viene para la ciudad de Ibagué en el año 2008, es licenciado en música del Conservatorio del Tolima y saxofonista. Música Y desde aproximadamente el año 2016 hace parte de Uniminuto, Rectoría Tolima y Magdalena Medio, desde un comienzo en toda la parte cultural de bienestar, formación de los mismos estudiantes de la universidad. Desde el año 2022 asume la coordinación del Centro de Cultura, Art y Tradiciones, una apuesta nueva para la universidad, pero también para mí personalmente. Entonces ya con este cargo hemos logrado diferentes granitos de arena con diferentes apuestas culturales, tanto en el Museo Rosso como ahorita con la Orquesta de Cámara y diferentes actividades que hemos logrado lanzar dentro del Centro de Cultura. Ahora yo pues tampoco estoy solo, tengo un compañero, compañero Kirk Douglas, maestro Kirk Douglas, que también hace parte del Centro de Cultura con toda la parte de danza. Entonces también hemos trabajado de la mano para que no solamente, como lo decía en un principio, la música sea pilar, sino que también todo el aspecto de la danza y próximamente otras artes se puedan vincular a eso.